Por tu amor, quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado, trateaste conmigo Solo estoy, la noche se hace más larga Si, yo me la paso pensando que trateaste conmigo El amor a mi ha llegado, el amor a mi ha llegado Pero ella de mi abuso, oh oh El amor a mi ha llegado, el amor a mi ha llegado Pero ella de mi abuso, oh oh Será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi error ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti diariamente Me quedo decirte así Por tu amor, quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado, trateaste conmigo Por tu amor, quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado, trateaste conmigo Y que por ser tan confiado, trateaste conmigo Nunca me había enamorado, nunca me había enamorado Nunca me había enamorado Y miren lo que pasó, oh oh Será que tu amor, será que tu amor ha sido tan diferente Será que mi error ha sido confiar en ti Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti diariamente, me quedo decirte así Por tu amor, quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado, trateaste conmigo Solo estoy Solo estoy, la noche se hace más larga Si yo me la paso pensando que trateaste conmigo Por tu amor, quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan confiado, trateaste conmigo Solo estoy, la noche se hace más larga Si yo me la paso pensando que trateaste conmigo Tu amor, quiero decirte Y que por ser tan confiado, no me haya enamorado Si yo me vuelte mamelo ás